Yo contigo viví muchas cosas hermosas Contigo compartí navidades dichosas Y hoy que soy mayor quisiera decirte que aún vivo en tus manos Que nadie es mejor que tú Has velado por mí, has cuidado mis pasos Y contigo aprendí lo que vale un abrazo Y hoy que soy mayor quisiera rendirte el tributo más grande que te puedo dar ¿Cómo podré agradecer aquel golpe que me diste? Recuerdo bien cuando en lo alto de un árbol me viste casi caer ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no pagaré? Con solo amor te pagaré Pero cómo olvidar si has querido a mi padre En esa forma especial que no puede igualarse Y hoy que soy mayor quisiera besarte, mimarte y tenerte en mis brazos otra vez Mamá ¿Cómo podré agradecer aquel golpe que me diste? Te recuerdo bien cuando en lo alto de un árbol me viste casi caer ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no pagaré? Con solo amor te pagaré Un saludo para todas las mamás que estén sintonizando este video Les agradezco por su atención prestada Esperando que tengan un excelente Día de las Madres Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!